Alrededor de 100 trabajadores sindicalizados y jubilados de la refinería Ingeniero Antonio de Mi Amor marcharon y se manifestaron para exigir mejores condiciones laborales. Además aseguraron que recibieron presiones del sindicato de la sección 24 para no marchar. La manifestación inició a las 3 de la tarde saliendo de la puerta 4 de la refinería. Al llegar al frente del sindicato de la sección 24 que pertenece a los manifestantes dieron a conocer sus exigencias y expresaron que el guermo petrolero rompió el silencio. Además exigen la salida de Fernando Pacheco, secretario general del sindicato de trabajadores de petroleros de la República Mexicana sección 24. Entre las consignas fueron no a la carencia de material y equipo para que trabajadores puedan realizar su trabajo con calidad, seguridad y sin afección al ambiente. Además no a los representantes sindicales que faltan a su obligación de defender, proteger, cuidar y mejorar los intereses de sus socios y sus familias. Entre otras, como último punto José Luis Mojarro, empleado del departamento de tuberías, aseguró que la marcha fue un escaparate para que todo el gremio petrolero se viera identificado y forme un frente común para salvar sus derechos. Algunos trabajadores comentaron que miembros del sindicato estuvieron recorriendo las diferentes áreas laborales para evitar que se manifestaran porque había represalias. Por su parte, José Luis Mojarro confirmó este hecho. No hay acarreado, hay demasiada presión. Esta gente es valiente, esta gente se merece el reconocimiento por estar aquí, porque viene la represión. Desde ayer ha habido mucha presión con el trabajador, pero aquí estamos presentes. Ellos son los que se merecen el reconocimiento. Tras manifestarse y exponer sus demandas, se explicó que ahora esperarán a que entre vigor el nuevo contrato colectivo que iniciará el primero de agosto y después de ello planear la expectativa que tienen y hacer los actos necesarios para defender sus derechos. Entre las inconformidades expresadas está el desacuerdo con la cancelación de plazas escalafonarias, desacuerdo con el burocratismo para cubrir plazas temporales o permanentes, desacuerdo con la apatía de los representantes de la empresa para apoyar con material y equipo a los trabajadores petroleros para realizar su trabajo en forma segura, con calidad y protegiendo al ambiente, así como el desacuerdo con la excesiva cantidad de compañías particulares pretendiéndose del trabajo que por ley dicen les corresponde, así como el completo desacuerdo por la falta de medicamentos, material y equipo en el servicio médico de Pemex que ponen en riesgo sus vidas y la de sus familias, así como el desacuerdo ante sus representantes sindicales para proteger, cuidar y mejorar los intereses de los petroleros y sus familias. Edith Domínguez, Zona Fran.